Pero antes vamos a lo que has prometido, Jazmín, interna caliente, ultra caliente en el oficialismo. Sí, ultra caliente. El domingo hubo elecciones, uno de los gobernadores que ganó es el pampiano Sergio Silioto, perdón, del PJ, peronista, y Alberto se fue a sumar a esa victoria. Y desde allá dijo lo que vamos a ver ahora. A ver. Ha aparecido ahí un personaje que dice barrabasadas, que quiere privatizar las calles de las ciudades, que quiere dar libertad a cada uno para que venda sus órganos y pueda vivir de ese dinero, que dice que hay que derrumbar el Banco Central, que dice que hay que dolarizar la economía, y nos quieren hacer creer que ese es el nuevo personaje que la política hace a sumar en la Argentina. Cada vez que hay voto, que hay que su gente, sus representantes en las provincias se presentan, representan lo que objetivamente son. Sin embargo, el imperio mediático hace lo imposible por mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante de la política argentina. Bueno, ¿cómo lo viste? Fuerte. Nosotros también nos pegó... El imperio mediático siempre... Acá te... ¿No? Sí. Sí, también pienso, ¿no?, como esta idea de la construcción de alguien o como si fuera, digo, la construcción de un personaje mediático para imponerlo luego en el escenario político, todo eso encierra una enorme subestimación del electorado. Tal cual, porque aparte en realidad lo que se está basando todo el arco político es en las encuestas, en lo que se va midiendo, que va diciendo la gente, no, más allá de lo que se hable o no se hable en los medios, de si está entrevistado o no Miley, lo que se está midiendo en realidad es la intención de voto en las encuestas. Y no es la primera vez que Alberto Fernández le pega, ya había dicho que era una amenaza para la democracia, y también había recordado que Hitler, a quien lo había comparado, tampoco había llegado con un golpe de Estado, sino que lo había votado el pueblo alemán, como dando a entender. Y es más, con lo que vos decís, decía, hay que abrirle los ojos a la gente, esto que vos hablás, ¿no?, de esta subestimación hacia el electorado. Pero bueno, Miley no se quedó callado, le contestó vía tuit y le dijo lo siguiente, vamos a verlo. No se confunda, no soy amigo de los ricos, lo soy de la generación de riqueza que saca a los países de la pobreza. No como ustedes, que son tan amigos de los pobres que solo logran multiplicarlos. Nosotros queremos hombres libres, mientras ustedes quieren esclavos. Esa fue la respuesta de Miley, que la verdad que, junto, después de energúmeno, y algunas palabras que son muy fuertes y muy violentas, me pareció hasta, para el estilo Miley, suave la respuesta, ¿no? Bueno, sí. Como reflexiva. Si uno piensa el tono o el tenor de las declaraciones del presidente, y además en una situación ahí de disparidad, ¿no?, el presidente de la República, es, además, una institución, digo, independientemente de que se llame Alberto Fernández, tiene que defender algunas de las formas que corresponden y que son imperativos de esa institución, ¿no? Bueno, cosa que quedó totalmente olvidada en el inicio de esa locución, ¿no? Pero digo, ahí... Pero Miley suele contestar fuerte. Por eso te digo, esa disparidad, con el agravante para Alberto Fernández, de que es el presidente de la República, ¿no? Es el presidente de todos los argentinos, incluso los argentinos que encuentran en Javier Milego, en Juntos por el Cambio, una mejor alternativa. Es el presidente de todos los argentinos, ¿no? Tiene que estar a la altura de eso, ¿no? Lo cierto es que lo van subiendo, ¿no? Porque habló Alberto, ya había hablado Cristina, hace muy poquito lo había subido al ring. Habló Macri en otro momento, ¿no? Es un foco al que le están pegando mucho Javier Milego, el libertario, que está asustando por ahí al arco político. Mira, yo no sé si asustando o si lo que conviene es subir al ring a Milego para bajarle el precio a quien sea que se perfile más fuerte dentro de Juntos por el Cambio. Dentro del oficialismo creen que Milego le saca más a Juntos por el Cambio. Entonces también subirlo al ring es una estrategia.